Ah, ok. ¡Vamos! ¡Crecito alto! Ahora, no solo el tren va a poder cantar cuando va caminando a tu boca, sino que ahora en puntitas. A ver, el tren va a ir caminando en puntitas. En puntitas, en puntitas, así. ¡Ya! ¡Listo, bien! ¡Vuelve! ¡Listo! ¡Ahora ya, nuestro! ¡Va! ¡Adelante! ¡Rápido, rápido! ¡Móquense de adelante! ¡Vamos! ¡Agárrense de la camisa! ¡Agárrense de la camisa! ¡Ya sabes! ¡De la camisa! ¡Respiren! ¡Vamos a hacer respiración! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respiren! ¡Nariz! ¡Cierre la boca! ¡Vamos! ¡Respiren! ¡Ahora! ¡Respiren por la nariz! ¡Vengan por la boca! ¡Como cuando mayifú o un súper ronco! ¡Ya respira atrás! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Ven! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Comienza! ¡Vamos! 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 ¡Más calcados, tres! ¡Más calcados! ¡Más rápido! ¡Trae para el cuerpo! ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Con dos! ¡Abáchanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dentro! ¡Me déjalo! ¡En punta! ¡Vamos! ¡Hálmelo! ¡Si no lo bajo, el tren! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! ¡Somos florecitos! ¡Llevo el estrés! ¡Suscríbete!